Música 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 Muy buen día. He estado un día bueno con varias especies diferentes. Y no vamos a pasar pipa. Todos los días no vamos a pasar pipa, pero la pesca... Es muy igual. Música 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Y la convivencia con los compañeros también bastante bien. Aquí pongo yo fin a la semana y bueno, espero vernos pronto.